... ...altísimas temperaturas en Canarias que esta vez coinciden con las que se están soportando en la península... ...el consuelo es que aquí empiezan a bajar desde hoy hasta niveles razonables para ser verano... ...mientras que en el resto de España aún tienen que aguantar unos días más con este calor... ...hoy se van a superar los 40 grados en varios puntos... ...en este que estamos viendo en directo en Playa Chica, en Fuerteventura... ...están aguantando ahora mismo 31 grados y empieza a soplar algo de viento... ...algo que no ha pasado en días anteriores... ...la calima es muy leve a esta hora y desde luego quienes están disfrutando de esta playa... ...probablemente les importe poco esas temperaturas porque pueden refrescarse en cualquier momento... ...además en este paisaje idílico. ¿Quién pudiera estar ahí verdad ahora dándose un baño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que no baja son los precios. Sigue la tendencia inflacionista en todo el mundo, no solo en nuestro país... ...y una oleada de protestas recorre el planeta ante una inflación desbocada... ...que se siente especialmente en las economías más débiles... ...donde el descontento social prende con rapidez. Como ocurrió con la pandemia, el contagio, esta vez económico, recorre rápidamente el planeta. Todo está muy caro, el sueldo no da para la comida alimentaria. En Argentina, los manifestantes llegaron al palacio de gobierno ante una inflación que supera el 70%. Los precios de los artículos básicos en pesos varían durante el mismo día... ...y solo el dólar permite transacciones estables. En República Dominicana también protestas por el encarecimiento de productos básicos... ...como en el resto del mundo, empujados por el encarecimiento de la energía. Ni siquiera economías estables como Corea del Sur se salvan de la presión inflacionaria... ...aunque allí no temen por el suministro de bienes básicos, como por ejemplo en Egipto... ...donde aún no tienen asegurado el suministro suficiente de grano estrangulado por la guerra en Ucrania. El ejemplo más extremo de esta situación lo tenemos estos días en Sri Lanka... ...donde los manifestantes tomaron el palacio presidencial al asalto. Desde este fin de semana, el presidente del país ya ha anunciado su dimisión... ...a partir del próximo miércoles tras las intensas protestas de estos días. Los manifestantes también atacaron e incendiaron la residencia privada del primer ministro. En pocos meses el país ha pasado de la crisis al abismo económico... ...con enormes carencias alimenticias y energéticas. Y también imágenes desde Brasil de un tiroteo... ...en una celebración que ha provocado la muerte de una persona. Esta que ven en la esquina de abajo que pudo herir también a su agresor. La víctima mortal celebraba su cumpleaños en la sede del Partido de los Trabajadores... ...el que era tesorero. Poco antes mostraba su alegría en medio de la celebración. Su asesino al parecer era partidario del presidente Bolsonaro. Prácticamente toda España está en alerta por riesgo de incendios forestales y por temperaturas máximas. Aquí comenzamos con este episodio del calor del que esperamos despedirnos ya desde hoy en Canarias... ...pero que en el resto del país va a seguir algunos días más, ¿verdad Antonio? ¿Qué tal Roberto? Sí, lo cierto es que aquí ya estamos dejando atrás ese episodio de calor... ...pero en la península ahora mismo tienen 13 comunidades autónomas con avisos amarillos, naranjas... ...incluso rojos por altas temperaturas. Se espera que en los próximos días incluso entre algo de calima. Así que ese episodio en la península va a continuar al menos hasta el jueves. Verano de emociones fuertes el que están viviendo en la península. Apenas llevamos 20 días en la nueva estación y ya han pasado por dos episodios de calor intenso y otros tantos de tormentas. La máxima del fin de semana arrozó los 44 grados en la provincia de Málaga. El calor toca aguantarlo. Muy fuerte, fuertísimo, fuertísimo. Yo lo veo que todavía va a venir más fuerte. Pues sí, lo peor está por llegar. Este episodio va a ser extenso e intenso según la Agencia Estatal de Meteorología. Y los días más calurosos por ahora serán martes, miércoles y jueves, con una masa de aire cálido procedente de África, con calima y con termómetros rondando los 45 grados. El aire quema, o sea, es horrible. Yo no lo soporto. Con estos ingredientes el episodio podría irse más allá de esa primera fecha, de ese primer horizonte el jueves y tener una duración de al menos nueve días, calcula la Agencia Estatal de Meteorología. Y ojo, porque no es de los episodios más largos. En 2015, por estas fechas, España sufrió una ola de calor de 26 días. Queremos no llegar a eso. Aquí en Canarias los termómetros han superado los 43 grados, pero tenemos noticias refrescantes, Antonio, porque ya empezamos a bajar la temperatura. Sí, noticias refrescantes. 43 ha sido lo máximo, 42,8 este fin de semana en Agüímez, en la isla de Gran Canaria. Pero vamos a ver un mapa teñido, Roberto, ¿te acuerdas que el otro día lo vimos con naranjas y con rojos? Lo vamos a ver teñido de azul y de violeta. Esto quiere decir buenas noticias con temperaturas máximas que van a bajar bastante a partir de mañana. Fíjate, qué maravilla. Me encanta verlo así. En prácticamente todas las islas, lo máximo, lo mínimo que hay de color es ese azulito flojo en el norte de Fuerteventura. Pero eso incluso quiere decir que mañana bajan las temperaturas con respecto a hoy, las máximas, las que se viven al mediodía, bajan con respecto a hoy 2 grados. Pero hay zonas amplias de Gran Canaria, también de la zona este de Tenerife, también del centro de La Palma, donde los termómetros van a bajar mañana incluso 8 o 10 grados con respecto a lo que hemos tenido hoy. Hoy estamos en una máxima de 39 grados ahora mismo, 39 grados y medio en Agüímez, que no es frío. Pero bueno, mañana con esa diferencia podríamos estar incluso en unas máximas, hombre, tampoco vamos a volver a la primavera, estamos en verano, máximas de 34, 37 grados, pero son temperaturas normales para esta época del año. Y vamos a ver precisamente la previsión de mañana. Fíjate cómo vamos a seguir con vientos alicios, pero no con esa cota tan baja como tuvimos el fin de semana. Unos vientos alicios más típicos del verano, con una cota un poquito más alta en esos 800 metros de altitud o 1000 metros. Con esas nubes por el norte y nordeste de las islas, como podemos ver sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, también algo de nubes en el norte de La Gomera y en el nordeste del Hierro. Y con más sol, lógicamente, en la cara sur de todas las islas. En Lanzarote y en Fuerteventura se alternarán esas nubes con sol. Tenemos viento moderado, viento alicio moderado, que puede llegar a ser intenso incluso en algunas zonas del noroeste o sureste de las islas. Y esas nubes siempre ocurren en La Graciosa, en Lanzarote y en Fuerteventura, como van pasando durante el día. Más nubes en el amanecer, también nubes al aterrecer. Pero de resto, un día mañana, podríamos decir, Roberto, de vuelta a la normalidad y típicamente de verano. Con esas máximas en las capitales, como estamos viendo aquí, pero en el resto de las islas, en el resto de las zonas de las islas, entre 34 y 37 grados de máxima. No está mal. No está mal. Bueno, es verano. Se puede estar. Exacto. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, nos vamos bastante más lejos. Hace tiempo que Rusia no discrimina entre objetivos civiles y militares. Los últimos ataques en zonas residenciales son la prueba. Al menos 18 personas han muerto, otras 22 han resultado heridas en un bombardeo contra dos edificios de viviendas. Literalmente enterrado bajo los escombros, así ha quedado este vecino de la ciudad de Yashif, tras impactar un misil ruso en su edificio. Los servicios de emergencia logran sacarlo con vida. La lluvia de misiles durante la madrugada alcanza estos dos bloques de viviendas. Al menos 18 personas fallecen y otras 22 resultan heridas. Oksana muestra el enorme agujero que hay ahora en su techo y que deja ver las pertenencias de sus vecinos. Esta cosa aterrizó en mi casa, dice Tetiana, mostrando un trozo de proyectil. Sin poder articular palabra, los vecinos sacan de sus hogares lo poco que han podido salvar. Anunciaron una supuesta pausa operativa en el Donbass. Han habido 34 ataques aéreos en las últimas 24 horas, asegura Zelensky. Este es uno de ellos en pleno corazón de Kharkov. El misil cae en el patio entre dos edificios, lo que evita una masacre. Seis personas resultan heridas. También en Kharkov, este otro ataque destroza, de nuevo, un centro educativo más. Y mientras Donetsk continúa siendo objeto de los bombardeos rusos, la población trata de evadirse de la guerra. Miren a ese grupo que desafía cada día los ataques de Putin bailando en esa plaza. Son conscientes de que están bajo la amenaza de que impactó un proyectil cerca, pero dicen que no van a renunciar a su pasatiempo favorito. Y una sensación de vértigo regorre el norte de Europa, especialmente Alemania, ante el cierre del Nord Stream 1, el principal gasoducto que une Rusia con el resto de Europa y que va a cortar el suministro en los próximos 10 días. En principio es un corte temporal para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. De hecho, la parada estaba prevista hace tiempo, pero preocupa el hecho de que tal vez Rusia no restablezca el abastecimiento. Esa preocupación es mayor en Alemania, el país que más depende de este trasvase y que trata de aumentar al máximo sus reservas. De hecho, esperaba llegar en noviembre al 90%, las reservas que hoy tiene al 62%. Esta guerra de Ucrania ha enconado la situación de una americana en Rusia. Se llama Britney Greener, una jugadora de baloncesto detenida hace cuatro meses en el aeropuerto de Moscú porque llevaba un vaporizador con hachís. Bueno, pues por eso se enfrentó a una condena de hasta 10 años de prisión. Otra guerra diplomática en el peor momento para los intereses de esta jugadora. Esposada y acompañada por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, Britney Greener acude de nuevo al tribunal cuatro meses después de ser detenida en el aeropuerto el 17 de febrero. En este audio, Greener se declara culpable de los cargos, pero asegura que no era su intención infringir ninguna ley rusa. La jugadora de baloncesto asegura que se debió a un error al realizar su equipaje y dejar dentro un vaporizador con hachís. Nuestra defendida se declara culpable, anuncia su abogada. Greener se enfrenta a 10 años de prisión por posesión de sustancia ilegal. Sus abogados esperan clemencia por tratarse de un error y el Ministerio de Exteriores ruso asegura que podrá hacerlo cuando se dicte sentencia. El portavoz del Krenly descarta que se trate de una detención con motivaciones políticas. Mientras en Arizona, miles de personas acompañaron a su mujer en un evento para apoyar a la deportista. Los seguidores de Greener pidieron al gobierno que hiciera lo que fuese necesario para liberarla. En este acto, su esposa agradeció los esfuerzos de la administración de Biden, que recibió una carta de la deportista encarcelada. Desde la Casa Blanca no valoran que se haya declarado culpable, pero aseguran que harán de esto una prioridad para que vuelva a casa. Es un compromiso, dice la secretaria de prensa, que le hemos hecho a su familia y a los ciudadanos. El próximo jueves 14 de julio se celebrará la nueva vista oral, en la que Greener podría recibir la sentencia. La deportista se ha convertido en un ejemplo para muchos estadounidenses detenidos en Rusia. Bueno, y esta guerra, ya lo saben, está afectando a la economía en todo el mundo, peorando la situación que ya de por sí era grave. Podemos encontrar este ejemplo, por ejemplo, en Sri Lanka, que ha terminado con miles de personas ocupando la casa del presidente y quemando la del primer ministro. La población se enfrenta a la falta de alimentos o medicinas y a una dura inflación que allí se le va hasta el 55%. Tener una piscina en casa, un gimnasio y toda una flota de coches de alta gama. Mientras el país sufre una grave crisis económica, son las dos realidades que se viven en Sri Lanka. Cansada la población, asalta el palacio presidencial y echa de casa al mismo presidente. Eso sí, peor parada salió en este caso la vivienda del primer ministro a la que prendieron fuego, dicen los manifestantes, por la incapacidad de su gobierno de afrontar una economía ya insostenible. Son 22 millones de personas con escasez de comida, medicinas y gasolina. Tampoco recursos para superar la grave inflación. Fíjense porque, por ejemplo, en España alcanza el 10% y en Sri Lanka se baten todos los récords al superar el 55%. Y así, ocupando edificios oficiales, fuerza la salida del primer ministro y del presidente. Y nos quedaremos aquí hasta que lo hagan, advierten. Y lo harán por la falta de confianza que dicen tener hacia la familia presidencial de los Rayapaksa, envueltos en polémicas por el impago de la deuda o el corte de suministros básicos. En este sentido, tras la renuncia, Sri Lanka tendrá un mes para escoger a sus nuevos líderes. Sri Lanka es un ejemplo extremo de lo que ocurre en casi todo el planeta. Uno habla de inflación, aumento de precios que los países más pobres apenas pueden resistir. La guerra entre Rusia y Ucrania trastoca todos los planes justo cuando el planeta trataba de recuperarse de la crisis provocada por la pandemia. No hay continente que se libre de este otro virus, el de la inflación. Este tradicional caldo de pollo surcoreano costaba en junio 11 euros y medio. Solo un mes después, 13,90. La escalada de precios es imparable en Corea del Sur. Los productos básicos experimentaron un aumento del 8%, registrando un máximo histórico desde octubre de 1992. Para aliviar ese alza, el gobierno de la Cuarta Economía de Asia decidió este sábado eliminar los aranceles sobre siete alimentos, entre ellos la carne de res, el pollo o el café. La población japonesa pide también a los nuevos representantes de la Cámara Alta medidas para contener la creciente inflación. Decidí mi voto por las políticas económicas que necesita el país. Tenemos que pensar más profundamente en las formas para mejorar la economía, comentan estos dos empresarios. Un incremento del costo de la vida que está generando una ola de malestar entre millones de latinoamericanos. Protestas en las calles de Panamá para congelar el precio del combustible. El gobierno lo descarta. Dice que dejaría de ingresar 15 millones de dólares mensuales a sus arcas. En República Dominicana, los programas de ventas de alimentos a bajo precio del gobierno de Luis Abinader no calman a la población. La situación está demasiado cara. Y si quieren quitándole la costa a los pobres, ¿a dónde vamos a llegar? Tú vas al supermercado y no da para nada el dinero. Y deben de bajar un poco porque hay demasiadas familias pobres por aquí. Las masivas movilizaciones en las calles de Buenos Aires, también por la inflación, amenazan la estabilidad del gobierno argentino. La guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios del trigo en Brasil. Este empresario asegura que producir una tonelada de trigo ahora es un 40% más caro que hace tan solo un año, por la subida de los fertilizantes, pesticidas y combustible. Y ese grano es lo que necesita urgentemente Egipto para evitar una inminente crisis alimentaria. El 80% de sus importaciones de trigo provenía de Rusia y Ucrania. El país calcula que en enero de 2023 se agotarán todas las reservas. Y estos días se cumple el aniversario de las protestas en Cuba. Hace justo un año comenzaba una especie de revolución que pronto el gobierno acallaría no solo con detenciones, sino también obligando a miles y miles de cubanos a huir hacia otros países como el nuestro. Julio del año pasado, las calles de La Habana gritaban por primera vez en mucho tiempo. Provocando las protestas más grandes que se recordarán desde que Fidel Castro tomara el poder allá por 1959. Los cubanos se unían así para exigir reformas sociales y económicas. Fue el asomo de una revolución ciudadana que tomó por sorpresa al gobierno, tomó por sorpresa a todo el mundo. Aunque no conforme con las protestas, el gobierno de Díaz-Canel enviaba a cientos de personas a prisión. La vigilancia y la persecución fue peor. Las formas del espacio cívico se cerró aún más. Ellos intentan evadir cualquier, cualquier mínimo forma de protesta pública. Los que han tenido un perfil relativamente elevado están opresos o en el exterior o desconectados de cualquier tipo de base que puedan tener. Y obligaba a otras miles a huir de la represión y de la pobreza. Para protestar, ahora lo hacen desde puntos como Madrid. ¡Fumas, que te demostras en libertad! Aunque lejos de casa. De hecho, esa migración forzada unida a la censura reduce la posibilidad de cambio que pedían las calles de La Habana. Que un año después se han quedado en silencio. Jordanka Sarmiento Campos es secretaria de la Asociación de Cubanos en Gran Canaria. ¿Qué tal, Jordanka? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo una situación muy distinta a la de ahora comparada con la de hace un año. ¿Cree que ha conseguido el gobierno, el régimen cubano, el fin de las protestas en Cuba? No, no, el fin de las protestas no. Yo creo que todo lo contrario. Es sencillamente que ha militarizado y la represión ha sido tan brutal que está el pueblo contenido. Sigue sumido en la desesperación, en la supervivencia, en la frustración, en ver las pantomimas que se ha pintado este gobierno reformando un código penal para que manifestarse que se considere un delito de sedición, expulsando, como bien decía en la entrada, mis compatriotas, a todo aquel que tenga un perfil alto y una capacidad de liderazgo potente. Y entonces así pues ha conseguido que quizás hoy sea un día donde esté el silencio y el misterio por las calles esperando a ver qué es lo que pasa. Probablemente el pueblo continúe con miedo y quizás hoy sea una jornada para el silencio dentro de Cuba. Pero hemos visto que fuera de Cuba no ha sido así. En España, por ejemplo, se ha votado a la calle, la comunidad cubana en Valencia, Bilbao, Alicante, Madrid, Barcelona. Por supuesto, aquí en Gran Canaria tuvimos ayer una manifestación. Y yo creo que es cuestión de tiempo. No es posible mantener una sociedad bajo el yugo del temor y la represión durante mucho tiempo. Lo cierto es que la situación de descontento podría ser incluso peor que la del año pasado porque hay que sumar a la escasez que había ahora, mayor escasez, la inflación, cortes de luz, lo hemos tratado en este programa en alguna ocasión, que superan las 12 horas diarias. ¿Cree usted que esto va a desembocar efectivamente en protestas de nuevo, en recuperar ese clima de crítica o no? ¿O ya se ha conseguido desactivar? No, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque ese estado de sitio que ahora mismo tiene el gobierno no lo va a poder mantener demasiado tiempo. Y aunque pueda, como se agrava la situación económica, sanitaria, de libertades, etcétera, etcétera, evidentemente lo que están haciendo es como un potaje. La olla de presión y en cualquier momento estalla, cuando menos se lo esperen. Me encantaría no dejar pasar por alto a aquellos cubanos que dentro de la isla siguen teniendo el valor para protestar. Tenemos a un cubano en la sede de los derechos humanos de la ONU en Ginebra, en huelga de hambre y sed. Este es su octavo día peligrando su salud, exigiendo el derecho a regresar a Cuba de su hermana, que salió por un tratamiento médico y como es un activista no la dejan volver, uno de los casos. Pero no lo puedo pasar por alto porque peligra su vida. Claro, pero ¿queda alguien de la disidencia ahora mismo que pueda liderar ese proceso y que no esté o bien en prisión o bien de alguna manera fuera de su país? Sí queda, sí queda. Hay mucha gente joven que el gobierno no ha podido identificar aún porque son muchos. Los más visibles es verdad que están presos o fuera, pero así todo. El descontento es tal que cualquier persona es capaz de encender el mechero que falta. Lo que falta es alguien que encienda y eso lo puede hacer ahora mismo cualquier persona porque están todos en igualdad de sufrimiento, de miseria, de restricciones, de represión. Es general, es general. Jordanga, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes. Viva Cuba Libre, abajo la dictadura y libertad para los presos políticos. Muchas gracias. Gracias, Jordanga. Buen día. Bueno, desde Brasil nos llegan unas imágenes que nos muestran un tiroteo mortal en plena celebración de cumpleaños. Esto es justo antes. Quien celebraba su cumpleaños se llamaba Marcelo, Marcelo Aloysio, en una fiesta que terminó, como ven, en la parte inferior izquierda de su televisión, en la parte inferior derecha. Un hombre abatido por los disparos de su agresor. Está en la esquina superior, el agresor, lo pueden ver, abatido desde el partido de los trabajadores, su tesorero. El atacante intentó huir, pero también recibió disparos, momento en que otro hombre aprovecha para golpearle. A pesar de los impactos de bala y los golpes, el hombre que acabó con la vida de Marcelo sobrevivió. Y estas monjas han sido expulsadas del país donde llevaban trabajando 34 años. Nicaragua. Pertenecen a la Orden de las Misioneras de la Caridad, Madre Teresa de Calcuta. Desde abril el gobierno de ese país ha cerrado varias organizaciones que han criticado al Ejecutivo. Se defiende argumentando que estas ONGs han violado las leyes del país. Estas hermanas están ahora en Costa Rica. En Chile, durante el curso escolar que dejamos atrás, según fuentes de la Superintendencia de Educación, que fiscaliza este sector en el país, aumentaron un 56% las denuncias de maltrato físico o psicológico en el ámbito escolar. Los expertos apuntan a la crisis del coronavirus y a sus restricciones como responsables de este repunte de violencia juvenil. Imágenes como estas comienzan a ser habituales en Chile. Estudiantes reclamando una mejor educación pública en medio de violentas protestas. Un incremento de los incidentes protagonizados por jóvenes que coinciden con la vuelta a la normalidad tras un largo periodo marcado por las restricciones de la pandemia. Los jóvenes vivieron la pandemia en una etapa que es crucial de su desarrollo. En esa etapa se esperaba que estuvieran socializando de manera presencial y no pudo ocurrir. Por lo tanto, se han visto muy influenciados tanto por redes sociales, películas. Y esto, según los expertos, se ha manifestado en un notable incremento de episodios violentos tanto fuera como dentro del entorno académico. El adolescente en general es mucho más rebelde, más personalista, en general es más agresivo, se siente con derecho a discrepar y no una forma de dialogante de discrepación, sino que a veces violenta. Desde marzo, mes en el que los estudiantes regresaron a los centros educativos tras 70 semanas de confinamiento, varias escuelas se vieron obligadas a cerrar por sufrir altercados por parte de los alumnos. En Japón despiden a su ex primer ministro, asesinado el viernes cuando participaba en un mitin. El cuerpo de Shinzo Abe fue trasladado hasta el templo Soskoji, donde le dieron su último adiós familiares y seguidores. También gobiernos de todo el mundo han enviado sus condolencias. Estados Unidos, Australia, Alemania y Taiwán han condenado el asesinato y han mandado apoyo al país. Ciudadanos que acudieron a votar ayer domingo y a los que parece que este trágico asesinato ha impulsado en su apoyo al partido de Abe en estas elecciones. El Partido Liberal Demócrata y su socio ampliaron su mayoría en el Senado. En la península, en lo que va de año, los incendios forestales ya han afectado más de 82.000 hectáreas. La superficie multiplica por 5 la media de los últimos años y no tiene visos de parar. Ahora mismo hay activos varios incendios en Andalucía, La Rioja y Extremadura. El del Ronquillo, en Sevilla, está estabilizado desde esta mañana y los vecinos que habían sido desalojados han podido volver a sus casas. Controlado está también el fuego del monte riojano de Yérrega después de quemar unas 100 hectáreas. Otras 200 han ardido en la provincia de Cáceres, donde el incendio forestal declarado este fin de semana también está ya estabilizado. Y un estudio que nos sorprende, porque a pesar de estos incendios, los datos dicen que la superficie de los bosques españoles ha crecido en los últimos 15 años. No es un crecimiento enorme, solo un 1,2%, pero al menos la masa forestal aumenta y no disminuye, a pesar del fuego o la sequía. Los bosques ocupan alrededor del 37% de la superficie de España. Si sumamos zonas con árboles diseminados o matorral, es más del 50% del territorio nacional. De repente una buena noticia que nos sorprende en parte. Vamos a preguntarle por ella a Mercedes Guijarro, que es la presidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo que nos sorprende un poco la buena noticia, en el sentido de que, claro, se habla tanto de sequía, de incendios, del mal cuidado que a veces hacemos de nuestro entorno, que saber que aumentan los bosques nos llama la atención. ¿O hay que hacer otra lectura? Bueno, como las cifras, como siempre hay que... Tienen muchas facetas y hay que mirarlas de muchas maneras, pero es verdad que en números objetivos la superficie forestal está aumentando. Está aumentando por la reforestación, está aumentando por la regeneración. El problema de los incendios, aunque, como con todos los datos, todos los incendios que se están produciendo, todos los grandes incendios que se producen todos los años en España y en Canarias ustedes conocen muy bien, bueno, pues estadísticamente y desde el año 91 el número de incendios y la superficie afectada va disminuyendo como cifra afectada. Lo que ocurre es que son cada vez más frecuentes los incendios que estamos llamando pues mega incendios, incendios extremos que tienen una intensidad que, como antes no se había visto, un comportamiento extremo que hace que estén fuera de la capacidad de extinción de unos servicios de extinción que, por otra parte, yo creo que son modélicos en cuanto a medios, en cuanto a profesionalidad, pero la acumulación, precisamente, ese crecimiento de los bosques, esa acumulación de biomasa, hacen que los fuegos sean más extremos, quizá como no conocidos antes. Es cierto, ¿la capacidad de recuperación de los bosques se mantiene en general en nuestro país después de un incendio, de un acontecimiento así? Depende, claro, depende de esa intensidad. Esa intensidad puede hacer que tenga no solo una pérdida de la masa de la vegetación, sino también una pérdida del suelo si su intensidad es muy elevada, pero los montes tienen una capacidad de regenerarse, sobre todo, pues en principio, con matorrales o con pinares o con frondosas y también con la ayuda de los servicios forestales que, bueno, pues una vez que ha acabado el incendio y está todo visto y controlado, pues inician los planes de recuperación de esas zonas. ¿En nuestro país son los incendios la mayor presión que se ejerce medioambiental sobre nuestros bosques? Sí, sin duda, sin duda alguna, sí. Sí, son los que más afectan. También hay problemas de plagas que van, pues que cada año también van siendo importantes, aunque, bueno, pues en el último informe que hemos presentado desde la Sociedad Española de Ciencias Forestales es que el porcentaje de árboles sanos en la clasificación que se hace por los expertos es que el número de árboles sanos, el porcentaje va aumentando. Claro, Mercedes, y luego está el clima. España se enfrenta, bueno, el clásico es una pertina sequía, pero lo cierto es que da la sensación de que la sequía va aumentando con el tiempo. ¿Ustedes detectan una presión también de este cambio sobre los bosques españoles? Sí, hay una presión sobre, es que se nota en las temporadas, por ejemplo, volviendo al tema de los incendios, aunque los bosques no son solo incendios, pero parece que muchas veces que es lo, claro, es lo que más les afecta y lo que más es noticia. El cambio climático, las temperaturas hacen que la temporada de incendios empiece antes, acabe más tarde. Estos incendios, como digo, son más intensos. ¿Por qué? Porque también hay más biomasa, está más seca, la sequía pues la afecta, hace que esté en condiciones de arder y, por tanto, bueno, pues sí que se nota ese cambio. Pero, bueno, pues como también se ha puesto de manifiesto por los expertos en el mismo Congreso en que hemos presentado este avance del informe forestal, es que no es tanto que se necesiten más medios de extinción, sino que se necesita más gestión forestal. Es decir, bueno, pues aprovechar los montes de una forma que tenga un rendimiento económico, tanto para la población, que fije población y que esa población, bueno, pues obtenga un rendimiento y pueda vivir de ese sector forestal. Bueno, pues claro, también aquí la cuestión a veces está en la convivencia con estos entornos, con los bosques, los cuales surge también el debate constante entre si se puede aprovechar, si se puede explotar de alguna manera económicamente o esto va en contra de supervivencia, ¿no? Bueno, aprovechar no, quizás, no sé si la palabra puede tener una connotación negativa, pero el aprovechamiento de los montes es la obtención de los recursos para que la población que vive en la proximidad o incluso la urbana, pues tenga un rendimiento de ese monte y no se deje a su… Bueno, pues simplemente eso, a que crezca la vegetación, que nos lleva a eso, a una acumulación de biomasa y a una situación en que los incendios, bueno, pues encuentran ahí una cantidad de combustible que hace que luego ese incendio sea más allá de, como digo, de la capacidad de extinción de los profesionales forestales. Por tanto, yo creo que la clave, lo creo yo, lo creen los expertos, es la gestión forestal en concordancia con técnicos, con la población que vive de ese bosque. Mercedes, lo tenemos que dejar aquí, con esa conclusión y con ese dato del que nos alegramos que esperamos que se mantenga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su interés. Gracias. Bueno, y terminamos. Hablando de calor, que no solo lo estamos pasando aquí en Canarias, también en París, donde las temperaturas están siendo muy altas, la ciudad se ha preparado para afrontar el bochorno, como ven, por ejemplo, refrescándose en el río Sena, con piscinas y zonas de baño. Ahí tienen una idea para este verano. Llega la información de la mano de Telenoticias 1. Volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!